Daños tremendos en su salud, esto es garantía, no es probablemente cuando crezca va a desarrollar, es una garantía, va a desarrollar diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas de todo tipo en su organismo y sobre todo, o bueno, igualmente importante, el autoestima, el dolor que los niños gordos viven por el bullying, por los sobrenombres, por el rechazo que sufren en la escuela y en todos lados por esta condición. Entonces un niño gordo sufre desde ya y va a seguir sufriendo, pero el resto de su vida. Gracias por ver el video.